No cuentan con ese transporte para venir a laborar y entonces esto está trayendo conflicto. La problemática de la distribución de los cupos de la gasolina, también tenemos problemas con la distribución de los cupos de la gasolina, cuando vemos con preocupación que aumentaron a 70 cupos de la gasolina, los cupos de la gasolina, e igual sigue la situación donde hay personal que todavía no ha gozado de ese beneficio y ese beneficio se supone que es para los trabajadores de la salud y lamentablemente ni transporte ni tampoco tienen el cupo de la gasolina. Entonces, ¿cómo hacemos para venir a cumplir con nuestro trabajo cuando realmente esos trabajadores no tienen ese beneficio? María, ¿están registrando ausencia de trabajadores por no tener cómo movilizarse hacia este centro de salud? Por supuesto que sí se presenta la ausencia de los trabajadores porque hay trabajadores que son de la zona sur. Ahorita, ¿los trabajadores cómo hacen? Cuando muchos piden cola, cuando muchos no tienen, no tienen realmente, no tienen cómo llegar al centro de salud para cumplir con sus funciones y lamentablemente hay que ser honestos que los jefes muchas veces dicen que tienen que venir porque si no se les tiene que pasar la falta de acuerdo a los procedimientos legales. Pero la ley existe para unas cosas, pero no existe para otras. Cuando nuestros trabajadores de verdad están en precarias condiciones para poder laborar. Gracias.